Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra par, ¿verdad? Entonces entre 2 lo dividimos y queda 234. Todavía termina en par, así que de nuevo entre 2 y da 117. Ya no termina en par, así que entre 2 ya no. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 1 más 1 más 7, 9. Como 9 sí se puede entre 3, este también, así que entre 3 y queda 39. 39 todavía se puede entre 3 y queda 13. Y 13 solo puede dividirse entre el mismo 13. Entre 13 queda 1 y como ya quedó 1, ahí queda. Y por acá escribimos lo que quedó por este lado, pero una sola vez cada número. Así, 2 como aparece 2 veces, exponente 2, 3 también 2 veces y 13 una vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está. Esta es la descomposición y estos 3 son sus factores primos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!